¿Cómo te llamas? 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 Pues empecé desde muy chiquita. Mi mamá era pintora y entonces quería que hiciera algo artístico. Y estaba en una academia al lado de mi casa y decidió meterme y de ahí ya nunca volví a salir. No sé si tenía que ver con que me gustaba ser una princesita. Pues ya me realicé ahí adentro. Me fui dos años a Nueva York y estando allá yo decía que quería como ayudar a que México apreciara más el arte de la danza. Quijote me cuesta mucho trabajo. Pues yo creo que cada bailarín tiene un poquito el estilo que le queda más fácil y mejor. Y a mí se me da mucha facilidad en general lo suave que es como Lago de los Cisnes que es muy suavecito. Y lo que es bravura y acción y como todas esas cosas virtuosas me cuesta como bastante más. Entonces están los fuetes que están al final del pade de Don Quijote que es muy difícil para mí encontrar la fuerza para hacerlos. Creo que es una gran oportunidad para nosotros como jóvenes bailarines por las personalidades con las que estamos trabajando y la gran oportunidad que nos están dando de bailar roles de primeros bailarines y cantidad de funciones infinitas. Pues la verdad es que la primer semana de trabajo para mí fue como me estresé demasiado porque me tocó creo yo un rol Hada de Azúcar que me costó como mucho trabajo por el estilo. Yo soy como más explosiva y Hada de Azúcar es como más controlado muy amable te tienes que ver muy amable. Entonces el primer ensayo de la variación para mí fue así como mucho estrés me puse muy nerviosa y tuve crisis y me puse a llorar. Pero creo que después de eso pude como entender que tenía que tenerme paciencia y que todos tenemos un proceso y lo estoy disfrutando mucho las funciones han sido bastante agradables y me siento muy contenta con mis partners, con mis maestros con mis compañeros siento mucho apoyo hacia donde miro, siento mucho apoyo de todos. Fueron nueve años en la escuela en donde conocí muchas figuras de la danza entre ellas está Irma Morales y Laura Morelos y siempre la escuela tiene la oportunidad de bailar cascanueces con la Compañía Nacional entonces recuerdo que desde el primer día llegamos a la compañía y estaban las primeras bailarinas y entre ellas estaban ellas dos que son unas figuras muy grandes creo que las bailarinas mejores mejores que ha tenido el país y ahora tengo esta gran oportunidad de tener a Laura conmigo también aportándome y dándome mucha fortaleza ya como una bailarina profesional. La primera semana fue la más pesada la que ya todo el mundo salía arrastrándose y todo el mundo ya por favor pero poco a poco fuimos agarrando como resistencia también la pesada fue la primera semana de funciones que fueron casi nueve funciones en cuatro o cinco días que también ya estábamos muertos pero siento que ahorita ya estamos agarrando poco a poco como la resistencia y pues nos ha funcionado bien el entrenamiento que hemos llevado. Fue un poco como difícil al principio porque no llevamos, creo que ninguno de nosotros llevamos un ritmo de trabajo tan pesado pero ha sido pues bastante enriquecedor porque estamos trabajando con ex primeros bailarines que ellos ya bailaron esos PADDs que nos dan tips como profesionales como primeros bailarines entonces como muy enriquecedor dentro de nuestro repertorio de nuestro currículum de nuestra destreza dentro del escenario. Ha sido como algo nuevo para mi en la escuela no tuve como la oportunidad de bailar tanto y ahorita bailar roles principales con poco tiempo de ensayos pues ha sido como un reto para sacar, sacarlos bien. Yo vengo de una familia de bailarines y desde pequeño mis papás siempre me llevaron al teatro en Cuba siempre iba a ver grandes obras de ballet, Giselle, Lago y creo que por ahí me fue gustando hasta que ya cuando tuve la edad de nueve años pues decidí que quería estudiar ballet y entré en la escuela en Cuba en la escuela vocacional de arte y pues allí estudié todos los años 8 años de la carrera. Voy a bailar acá Cisne Blanco o sea, Lago de los Cisnes el PADD del segundo acto y Don Quijote es el PADD del tercer acto. Vamos agarrando experiencia cada vez que vamos bailando y yo creo que a medida que bailemos más va a salir mejor y eso es lo que yo busco lo que buscamos todos. Si me gustaría pues bailar en los principales escenarios aquí de México que son como Bellas Artes el Auditorio Nacional bailar en la Compañía Nacional de Danza obviamente y llegar a ser una primera figura ahí eso sería un sueño muy bueno o sea, me gustaría mucho. Yo bailo PADD, bailo Diana y Acción, Corsario y Don Quijote. Me gustaría estar en una compañía grande, reconocida en donde pues no sé, es cuestión de ir a audicionar a ese tipo de compañías y pues ojalá que se pueda. Tengo muchos familiares músicos, pintores, bailarines y pues mi mamá un día se enteró del casting que había para la escuela y pues me llevó a probar la primera vuelta, la segunda, la tercera y pues desde ahí empezó toda la edad de nueve años hasta ahorita. Me gustaría mucho bailar en Europa o sea, sería como mi sueño bailar en una compañía de Europa pues quiero trabajar para lograrlo. Bueno, a mí me tocaron hacer los PADD desde Diana y Acción y de helada de azúcar, de cascanueces pues es un reto muy grande porque pues tú estás acostumbrado a ver como tú dices, a los primeros bailarines, ¿no? a hacer esos papeles y en las compañías pues aquí en México, a la Nacional, a Monterrey y en otras, a las primeras figuras y pues es como, es muy padre y aparte es como muy, no es tres sino es ponerle mucho de tu trabajo y mucha dedicación para que no se note que eres como en mi caso se podría decir como un poco principiante siempre es, empiezas como cuerpo de baile entonces hacer esto es como una súper oportunidad es todo, ¿ah? Pues uno nunca cree que va a hacer ese tipo de roles a tan corta edad, ¿no? y más para mí que yo empecé tan grande a los 18 años pero es un reto que me gusta mucho y que siento que se está logrando que ahí va y creo que la compañía, bueno el sistema juvenil de danza es una excelente oportunidad para bailarines que no son tan grandes poder llegar a otras compañías y luego de la compañía de la barra desde la barra